Ya no hay nada para ti, basta ya de estupideces, ya no las puedo... No hay nada para ti, basta ya de estupideces, ya de estupideces, ya de estupideces, ya de estupideces... No hay nada para ti, basta ya de estupideces, ya de estupideces, ya de estupideces, ya de estupideces, ya de estupideces... No hay nada para ti, basta ya de estupideces, ya de estupideces, ya de estupideces... Ya de estupideces, ya de estupideces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!